¿Quieren otra pol-? No. No. ¿Cuánto gastaste? 40.000 puntos. ¿Y cuántos tenías? 200. ¡Nova! ¡Tenías un verga! Tenía 200.000 puntos. ¡Holo! ¿Ya no esquipeamos? No, ya no. ¿No, ya no? Eras el canal de Twitch donde tenía más puntos. Ahora es el de Buki. ¿En serio? Sí. Qué bonita la parejita en la nieve. El verdadero viewer de Emicookies, Emicookies, AWW. Es mi único viewer. Sí, sí, qué bonito. Sí, mira qué bonito. Tengo hambre, no... ¿De verdad? Ah, bueno, ¿qué quieres que haga? Me dieron ganas de comer algo. Pues come algo. ¿Pero qué como? Yo qué sé, pídete algo. Y teníamos muchas facturas. No, porque luego voy a salir. Ah, y luego tuvimos... Entonces no comas. Pero quiero comer. Porque tengo hambre. No. 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 No.